Música ¿Qué tal amigos de EmprendedoresTV.pe? Tu canal por internet, empezamos una nueva jornada informativa y ya con una interesante conversación con Mario Guerrero, jefe de estudios económicos del Scotiabank, el INEI va a presentar sus datos del crecimiento de la economía en diciembre, pero no solo hablaremos del cierre del año 2012, que fue auspicioso en medio de todas las circunstancias que se vivió en el mundo, pero además, ¿cómo empieza el año? ¿Qué tal Mario? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal Florina? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. Gracias. ¿Qué cifras deberemos estar conociendo hoy día? Hoy día el INEI debe estar publicando el PBI del mes de diciembre, estamos esperando un crecimiento de 5,3% para el mes, con lo cual deberíamos haber cerrado todo el año 2012 en 6,3%. ¿Eso qué significa para el ciudadano de pie? Para el ciudadano es muy importante porque el crecimiento que viene registrando el Perú es cercano al nivel potencial y eso implica que la economía está generando nuevos puestos de trabajo, lo suficientes como para poder absorber a esa nueva mano de obra que se va incorporando al mercado laboral y también para ir reduciendo los niveles de pobreza. Efectivamente. Ahora, ¿y cómo está empezando el año? ¿Qué indicadores están mostrando un año que para muchos realmente crezcamos por encima del 2012, no? Sí, al menos la expectativa es bastante favorable para este 2013. Probablemente estemos por encima o tal vez alrededor, la expectativa es de un crecimiento cercano al 6% para el 2013. Los primeros indicadores son auspiciosos. Uno de los indicadores líderes que se considera para ir viendo el seguimiento diario, por ejemplo, es el comportamiento de la demanda de electricidad, que ha registrado crecimientos cercanos al 6% en enero. Incluso hasta la quincena de febrero hay cierta aceleración en este indicador que estaría cercano a un crecimiento de 7%, lo cual evidentemente demuestra que la demanda está creciendo muy bien, los flujos de inversiones los vemos también bastante fuertes, por el lado de colocaciones, del financiamiento de las empresas, hay empresas que están emitiendo bonos en el exterior, el mismo comportamiento del crédito bancario está reflejando que si las empresas están tomando más financiamiento es porque vienen ejecutando los proyectos de inversión. Efectivamente, y en medio de eso entonces, este primer trimestre que también se caracteriza, ha empezado con el tema de lluvias, problemas. Es estacional, siempre, el primer trimestre. Algunos años con más intensidad que otros. Exacto, es correcto, la intensidad es lo que varía, pero estamos acostumbrados a que durante el primer trimestre haya más lluvias, sobre todo en la Sierra Central, en la Sierra Sur, como ha sucedido ahora en Arequipa y en Cusco, aunque con una intensidad mayor a la esperada, ¿cierto? Pero digamos que son comportamientos estacionales que caracterizan a nuestra economía. Efectivamente, en circunstancias entonces como las que experimentamos, ¿no tendremos problemas de una inflación que escape los parámetros que fija el Banco Central de Reserva? Yo creo que en todo caso son estos famosos shocks de oferta de carácter temporal que siempre suceden en el verano. O sea, todos los veranos siempre vemos una presión hacia el alza en los precios de los alimentos perecibles, llámese hortalizas, tubérculos, frutas, carácter estacional, por el tema de los huaicos, por el tema de las lluvias. Probablemente algo de eso también vamos a ver durante estos meses. Y si en algún momento hubiera algún repunte de la inflación y saliera ligeramente por encima del rango meta, esto sería solamente temporal. En realidad vemos un comportamiento bastante estable de la inflación. Por ese lado, los shocks y ofertas potenciales, con la información que disponemos, serían de carácter temporal. No debería variar el comportamiento y la expectativa de inflación para este año. Para asegurar un crecimiento sostenido también es importante la inversión. ¿Cómo está viniendo la inversión? La inversión, como data dura, se obtiene de manera trimestral. Entonces, en realidad para ver la inversión del primer trimestre todavía deberíamos verlo alrededor de mayo, que debe estar publicando el indicador. Sin embargo, algunos indicadores libres que nos pueden ir adelantando ese comportamiento mencionaba el financiamiento de las empresas y el crédito bancario. Financiamiento vía bonos. El mercado de capital está bastante activo. Hemos visto en las últimas semanas constantes anuncios de empresas que están colocando financiamiento. Cuando uno ve el comportamiento del crédito bancario, se ha desacelerado un poco, es cierto, respecto del año pasado, pero crecimientos alrededor de entre 16 y 18 por ciento son los esperados. Van acorde con un ritmo de tres veces al crecimiento de la economía, lo cual es saludable. Sí, vamos a hacer una pausa muy breve. Al retornar, quiero que nos hable del dólar, porque muchas personas, los emprendedores sobre todo, o tienen créditos en dólares o algunos están comprando vehículos en dólares, pero ganan en soles. Así que creo que hay que hacer un análisis detallado del tema. Sí, volvemos entonces. ¡Gracias!